Son las 7 de la mañana y 6 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Bueno, luego de conocer las denuncias hechas y también por el concejal Fernando Corce sobre que al parecer hay funcionario en Corporinoquia que le estuviera colocando los palos en la rueda para los permisos, licencias, pues hemos contactado al director territorial, a Cristiano Nave, que lleva hace poco, le pongo que lleva casi 8 días nada más, y pues se le ha visto el trabajo, el interés por darle pronta solución a estas problemáticas. Cristiano Nave, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y la verdad pues vienen realizando estas denuncias, sabemos que usted lleva pocos días en Corporinoquia, ¿qué se está haciendo para darle una pronta solución a estos permisos que se requiere para algunas obras? Carlos, muy buenos días, muy bien, gracias a usted y a la comunidad que nos escucha el día de hoy. Sí, llevamos apenas 8 días frente a la dirección de la Corporación Autónoma, encabezando todos los temas medioambientales del Departamento de Arauca. En cuanto a la salla, ya tomamos cartas en el asunto, ayer nos reunimos con la comunidad, con una parte de la veeduría, desde la corporación está pendiente solo un permiso de aprovechamiento forestal, que es el permiso que le dan la autorización para que el municipio pueda hacer uso de los, cortar algunos árboles para poder empezar con la vía. Ellos ya tienen permiso de ocupación de cauce y de concesión de aguas, con lo cual pueden trabajar en el tema de los bots culver y pueden trabajar en otras adecuaciones de la vía. Sin embargo, con el ánimo de avanzar y de apoyar esta comunidad, ya está el concepto técnico de esta vía listo para ser expedido. Después del concepto, pues vendrá ya como tal el permiso que le da al municipio de Arauca para que pueda hacer el procedimiento con los árboles, que es lo único que hace falta de este proyecto. Cristian, o sea que se puede decir que ellos pueden continuar realizando sus trabajos y lo que uno ve o nota o lo que le dicen a uno es que al parecer el contratista no le ha pagado a sus trabajadores. Bueno, Carlos, en lo que nos corresponde a la corporación, como le digo, son tres permisos, ya tienen, de los tres tienen dos, con los cual pueden hacer el tema de la construcción de los bots culver y pueden hacer otras actividades con las cuales les requiera agua, porque ellos ya tienen una concesión de aguas, solo espera del aprovechamiento forestal. Estamos trabajando con los técnicos basados casi en todo el día para poder, en medio del procedimiento, sacar el permiso y que la comunidad y que el municipio de Arauca cuente con este permiso para que pueda, ya es la actividad de cortar los árboles y que le quede una mitigación, porque obviamente el trabajo de nosotros es velar para que los recursos naturales se mantengan y se puedan mitigar en la sobra. Cristian, el concejal Corce hace una grave denuncia, dice que al parecer hay algunos funcionarios que son los que le colocan el palo en la rueda para estos permisos. Usted lleva poco tiempo, ¿se va a entrar a investigar o invita al concejal para que haga sus repetidas denuncias ante las autoridades competentes? No, Carlos, yo soy una persona que confío en mi equipo de trabajo, confío en los funcionarios que tiene cada entidad. Como le digo, estoy a la cabeza de la dirección. Cualquier cosa es una dirección de puertas abiertas, allá bienvenido comunidad. Ya nos reunimos, como le dije, con la comunidad de La Salla. Siempre estoy dispuesto a atender todo tipo de comunidad y estamos para trabajar, para cuidar los recursos del departamento de Arauca y obviamente para ayudar a las instituciones para que puedan ejecutar sus obras. Yo no estoy en temas de poder analizar un sector político u otro, sino estamos destinados a hacer nuestro trabajo bien, a conservar los recursos y a permitirle que puedan avanzar algunos proyectos siempre y cuando se conserve la protección del agua, del suelo, del aire, de los árboles, de todo lo que nos entorna en el ambiente donde vivimos. Cristian, lo de la Carrera 22, usted hizo una inspección. ¿Cómo avanza el permiso para autorizar la parte forestal para cortar algunos árboles? Sí, ya se hizo igualmente concepto técnico. El concepto técnico es lo preliminar ya como tal al permiso. Ya está en revisión para que se pueda enviar a aval, a que se dé el aval y podamos tener este permiso mediante la próxima semana o finalizando esta semana en la Carrera 22. ¿Hay algo, otras obras que pronto estén, como dice, paralizadas o no se han podido obtener estos permisos en la capital de Arauca? Bueno, Carlos, también estamos analizando el tema de la Avenida Quinta, de la Carrera 20, son obras de la Administración Municipal. Alrededor del departamento tenemos unas 36 solicitudes de permisos. Yo aprovecho para decirle a la agentes territoriales de que, por favor, la corporación es una corporación abierta, podemos hacer mesas de trabajo para determinar antes de que se formulen los proyectos el impacto ambiental negativo o positivo que va a tener, pues para cuando puedan llegar a la corporación, ya sea una corporación enterada y le podamos responder a la comunidad en poder mitigar los impactos que generan las obras en el entorno. Entonces, estamos totalmente abiertos para poder hacer el comité de trabajo con los municipios, con los entes territoriales, con las comunidades, con quien así lo disponga. Cristian, la directora Corporinoquia nos decía en una rueda de prensa cuando vino aquí a Arauca, una reunión con el gobernador, ella nos decía que es que a veces no se llevan toda la documentación al día, a veces les dicen, mire, falta este tipo de documento, y a veces duran hasta un mes, dos meses para llevarlo, y eso es lo que a veces, como se dice, paraliza la autorización de estas licencias. Claro que sí, Carlos, a veces no es que Corporinoquia tenga detenidos los proyectos, tenga detenidos los permisos, lo que pasa es que existe una lista de chequeo que deben llegar los entes territoriales, los municipios, los departamentos para poderle conceder un permiso. Si algún documento, algún trámite le hace falta, deben aportarlo. Si la entidad no lo hace, en los 30 días siguientes, el proceso se declara nulo y se da desestimiento, el proceso tiene que volver a iniciar. Entonces, los entes territoriales deben ser muy juiciosos para que puedan avanzar. Yo invito a los concejales, a los diputados, a los alcaldes, a que antes de hacer un pronunciamiento nos pregunten, me pregunten de primera mano, como director, en qué va el procedimiento, qué le hace falta para poder avanzar. O sea que si yo solicito, o la alcaldía o la gobernación solicita para la pavimentación de una vía, o sea, un ejemplo, la 22 aquí que ya está en proceso, y resulta que si a ellos le hace falta un documento y pasó un mes, se vence todo y hay que comenzar desde cero nuevamente? Correcto, Carlos. Cuando no llega una documentación pertinente, obviamente se da como desestimiento del permiso y se debe iniciar nuevamente el trámite. Entonces, eso es lo que nos demanda la ley, nosotros trabajamos bajo la ley, pero pues queremos siempre estar de la mano de los agentes territoriales para que puedan ejecutar sus proyectos. Por eso los invito a que trabajemos unidos, a que nos reunamos, a que lleguen a la corporación, a que averigüen y podamos avanzar en los procedimientos que están pendientes o en los que van a venir a futuro. Bueno, Cristian, muchas gracias. Queríamos conocer su posición sobre esta situación y vemos que poco a poco se va aclarando todo y que ya no es como se dice lo que está pasando en la vía Las Hallas, sino que es ya otro tema que no tiene que ver con Corporinoquia y que ojalá la próxima semana ya inicien aquí en la carrera 22. Sí, Carlos, esa es la idea, poder avanzar. Como le digo, estamos dispuestos a trabajar con todo el equipo de trabajo de la corporación, un equipo muy unido, un equipo muy profesional. Muchísimas gracias por el espacio y estaremos comentando el avance y todo lo que podemos hacer. Bueno, muchas gracias a Cristian Anave, director territorial de Corporinoquia. Polinoquia.